Viva Jesús en nuestros corazones Andrés, ya habíamos comenzado a platicar sobre la situación de este proyecto Fratelli Ustedes están en Líbano, atienden dos centros, que yo entiendo como centros comunitarios Pero, ¿de dónde vienen los niños y los jóvenes que acuden a estos centros? La gran mayoría vienen de Siria, o sea, son niños, jóvenes, familias completas Que han huido por la guerra que aún continúa en Siria Y otro grupo también importante son iraquíes que también huyeron de otra guerra anterior en Irak Y en su mayoría, los que han huido, no que todos los iraquíes sean cristianos Pero los que han huido y tenemos nosotros son cristianos Porque además de huir por el solo hecho de sobrevivir de una guerra Huyen por ser cristianos, es decir, perseguidos por su fe Entonces Líbano es un país abierto para aquellas personas que se quieren refugiar En Líbano Y junto con eso te pregunto Bueno, ¿y en qué idioma hablan? ¿Y en qué idioma ustedes se comunican con ellos? El idioma de todos esos países, de toda la región es el árabe Pero Líbano, como fue protectorado francés, tiene toda la cultura y la tradición francesa De hecho el sistema educativo oficial está en francés o en inglés Y claro que la gente habla árabe Entonces nosotros nos comunicamos con los libaneses en inglés o francés Pero los niños y muchachos que vienen de Siria, de Irak, hablan solo árabe Entonces con ellos hay que intentar hablar un poco de árabe Pero también enseñarles a que se comuniquen en otra lengua Y con respecto a la religión Estos niños y jóvenes que vienen de Siria, que vienen de Irak ¿Qué religión tienen y ustedes en qué forma viven la fe católica Con toda esta población que llega a ustedes? Bueno, eso ha sido también muy enriquecedor El estar en contacto la mayor parte del tiempo con gente y niños musulmanes La verdad es que a uno se le rompen muchos esquemas O estereotipos que tiene uno por venir de una cultura diferente Pero ha sido muy enriquecedor porque uno se da cuenta De que Dios verdaderamente es más grande que la estructura humana Y que Dios no tiene religión Entonces nosotros vemos muy claramente el rostro de Dios Vemos a Jesús en esos niños que vienen huyendo de una situación difícil Y nosotros a pesar de que no les damos Ni buscamos darles una clase concreta de religión Ni mucho menos que se conviertan Transmitimos nuestra fe y nuestros valores Por medio de la vivencia y del ejemplo Y la gente se da cuenta de un trato distinto Entonces se cuestionan pero lo agradecen Y eso pues lo que nos satisface también es que Les ayuda a ellos a vivir su fe de una mejor manera Así como aquí en México tenemos tanto voluntario Que va a nuestros centros donde se reciben los voluntarios Sara decidió irse allá a Líbano Andrés, si hubiera más jóvenes Que deseen colaborar en el proyecto Fratelli ¿Habría la posibilidad y habría la necesidad de que hubiera más jóvenes? La necesidad claro que siempre hay Posibilidad también Pero yo creo que ahí debe entrar un proceso de discernimiento Tanto personal como que el joven que sienta la inquietud Se deje ayudar para ver si la inquietud es sincera Es profunda Hay ciertos requisitos que se necesitan Pero vamos, claro que la invitación está abierta Yo lo que digo también es que Mientras se descubre una inquietud Para ir a un lugar tan lejano El joven o la persona que sienta la inquietud Pues se comprometa en el lugar donde está Primero, o sea hay muchas necesidades aquí en México A veces hay pobrezas más duras Que las que yo he visto allá en Líbano Aquí en México Entonces trabajo por hacer ahí En todos lados Pero si realmente la inquietud es ir más lejos Es entrar en un discernimiento personal Orarlo y pues seguir el procedimiento que se necesita Muchas gracias Andrés Y pues es un mensaje Para todos los jóvenes Y todos los que sienten una vocación misionera Que tengan muy buen día Dios los bendiga Gracias por ver el video ¡Suscríbete!